Hola amigos, bienvenido a una nueva lección del curso de PHP traído a ti por CódigoFacilito.com Mi nombre es Emanuel Durán y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo borrar registros de una base de datos mediante PHP Ok, acá tenemos una base de datos llamada CódigoFacilito y una tabla CódigoF Ok, acá voy a hacer, voy a crear un formulario en donde voy a escribir un nombre Y si el nombre consigue con alguno acá en el campo nombre, se va a eliminar ese campo Para este ejemplo lo voy a hacer de esta manera Ok, vamos a empezar, lo que vamos a requerir primeramente es el archivo de conexión Donde vamos a insertar los parámetros o los datos para conectar a la base de datos Acá lo primero será el host, que en este caso es para conectar el servidor, que es localhost Luego el usuario, user, que en este caso es root, seguido del password, que en este caso es el que he colocado a la hora de instalación Y por último la base de datos, que es CódigoFacilito Muy bien, separo acá, punto y coma, muy bien Ya tenemos los datos acá de entonces conexión Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro formulario .php Nuestro formulario, ok, vamos a decirle que va a enviar los datos a delete.php o php Y que acá me lo va a enviar mediante el método post El nombre del formulario como de costumbre va a ser form Cerramos el formulario y voy a insertar acá un pequeño campo de texto Input type text, que se va a llamar nombre Y voy a dejar un salto de línea y voy a insertar un botón Que va a tener el valor de borrar Vamos a colocarlo en mayúscula Y listo Perfecto, vamos a ver como se nos ve nuestro navegador Y acá lo tenemos, muy bien Creo que se vería mejor el botón a la derecha Vamos a quitar entonces el salto de línea Ahora sí, ok Muy bien, entonces acá el nombre que escribamos Si coincide con alguno acá en estos campos Se debería de borrar, eso es lo que vamos a hacer Muy bien, teniendo el formulario vamos a empezar acá con la programación Lo primero que vamos a incluir es el archivo de conexión Que es llamado conexión .php Seguido vamos a conectar con el servidor Mediante la sentencia Maya SQL Piso Connect Con los parámetros requeridos que son nombre El host, perdón Luego usuario Y por último, acá me he equivocado Es user, ok Y por último password Muy bien, le voy a decir que si hay problemas Me diga problemas en server Ok, perfecto Acá abajo vamos a conectar la base de datos Mediante la sentencia Maya SQL Piso Select Piso Database Y le voy a decir que primero me va a seleccionar la base de datos Y segundo me va a conectar con el servidor Entonces lo que vamos a hacer acá es almacenar la conexión en una variable Perfecto, listo Y le vamos a decir que si hay problemas me diga problemas en base de datos Cerramos, perfecto Ahora vamos a hacer una pequeña consulta a nuestra base de datos Que le vamos a decir lo siguiente Me vas a seleccionar ID Ok, el campo primario de nuestra base de datos Que en mi caso es ID Ok, me vas a seleccionar ID From Curso Table O mejor dicho que mi tabla se llama código F Perdón, me confundí Ok, código F Y La tabla código F Entonces acá le voy a decir que me va a seleccionar Acá, seleccionar ID de la tabla código F En donde El campo nombre Sea igual a Acá El campo que me traigan llamado Nombre, ok Del formulario Cerraremos acá Ok Coma Y realizamos acá la conexión Muy bien Perfecto Muy bien Entonces vamos a repetir esto Me vas a seleccionar ID de la tabla código F En donde nombre sea igual Donde el campo nombre de la tabla Vaya a ser igual a lo que me envíen en el campo del formulario Llamado nombre Perfecto Teniendo esto entonces vamos a Guardarlo en una variable Que le voy a colocar Rec Ok Perfecto Acá vamos a empezar creando para poder borrar Ok Creando un pequeño condicional Que nos va a decir lo siguiente Me vas A inicializar primero una variable llamada Rec1 O Rec Por decirlo así Más corta Ok Rec Y esto me va a almacenar Me va a almacenar Un fetch Array Que nos permite traer los datos de la base De una tabla En forma ordenada Y me va a eliminar Lo que Me va a realizar la consulta Que he guardado en rec Que es lo que me va a eliminar Posteriormente Esto lo vamos a venir explicando Ok Acá Vamos a tener que realizar una segunda consulta Para poder eliminar Para que Como pueden darse cuenta Acá lo que hemos hecho es seleccionar Vamos a tener que eliminar Entonces acá con otra consulta Mediante La palabra o la instrucción delete Ok Le vamos a decir Me vas a borrar Desde Código F Que es mi tabla Me vas a borrar Los campos en código F En donde Ok En donde nombre Como lo colocamos acá arriba En donde nombre Sea igual A el campo Traído Llamado Vamos a colocar la mayúscula Ok Llamado Nombre Esto no hace falta acá Esta comilla simple Simplemente con eso bastará Perfecto De igual manera acá colocaremos la conexión Y lo tendremos Ok Perfecto Muy bien Teniendo esto Lo único que nos restaría Sería decirle Que nos muestra acá un pequeño aviso Que si se han eliminado los campos Me diga Datos eliminados Y si no Entonces me lo va a decir acá abajo Mediante la sentencia O la instrucción Else Que datos No han sido Eliminados Perfecto Vamos a ver que sucede entonces En nuestro Con nuestro pequeño Script o aplicación Vamos acá a actualizar Ya aquí he guardado Perfecto Y le voy a decir que me elimina entonces El campo en manual Le voy a decir borrar Datos eliminados Veamos si esto es cierto Acá como lo podemos ver Está todavía Pero vamos a actualizar Y como podemos darnos cuenta Nos ha eliminado nuestro registro De la tabla código F Perfecto Entonces este script Está corriendo a la perfección Espero les haya servido Este tutorial Recuerden Seguirnos en nuestras redes En nuestras redes Estoy confundiendo Me están reando mucho la lengua En twitter Arroba código facilito Y si tienen alguna duda Síganme en Arroba duran enmanuel Un saludo Nos vemos En un próximo tutorial Hasta luego